Por atrás pasa ¡Salí, churrasco! ¡Verdad que están soltando! A ver, quemaron mil ochocientos, ¿quién querían ver? A ver, están los ochocientos, los mil del uno ¡Ya está, ya está! Prende, desbojo Dale, ganó, ya que va a ganar el negativo ¡Tenés negro, boludo! ¡Tenés negro! ¡Si vos no lo tenés con rojo! ¡Vos sos loco que me va a tener!